Con este tema el jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri, afirmó que será imposible ganar en primera vuelta en la elección del próximo 10 de julio. Macri aún no definió quién lo acompañará en la fórmula. También se refiere al PRO a nivel nacional. Mauricio Macri, quien va por la reelección en Capital, afirmó que para la nacional el PRO está abierto al diálogo para escuchar la mejor propuesta. Yo he designado a Humberto Schiabone, a Pinedo, a Francisco Cabrera, a Emilio Monzó, a Jorge Macri, para sentarse a dialogar con toda la gente que está hoy armando para octubre para ver cómo el PRO se siente representado. El jefe de gobierno porteño ya tiene la terna para quien será candidato a vicejefe de gobierno. No figuran Rodríguez Larreta y Michetti. Está entre esas tres personas que ustedes han definido en los medios, el excelente ministro de Cultura, para mí el mejor de la historia de la ciudad, que es Hernán Lombardi, la gran ministra de Desarrollo Social, que es María Eugenia Vidal, o el gran ministro de Espacio Público, que es Diego Santilli. El señor no nombró antes, cuando dijo los posibles candidatos a vicejefe, ni a Rodríguez Larreta ni a Michetti. ¿Qué rol les cabe a ellos? Ellos seguirán aportando dentro del PRO como lo hacen, son dos dirigentes muy valiosos del PRO y que se seguirán preparando para... Primero van a seguir actuando en lo que están, uno en el Congreso Nacional y el otro en el Gobierno, y después se prepararán para dentro de cuatro años. ¿Y descartado que va a haber una segunda vuelta en la ciudad? Sí, seguro. No hay manera. Con el sistema electoral que tiene la ciudad y tantas propuestas, es imposible que uno la segunda vuelta, no sé, eso lo va a definir la gente.